Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país a través de Colorvisión, también a través de YouTube y las demás redes y también en Estados Unidos y las islas del Caribe. Falleció esta noche la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. Acababa de cumplir 82 años la semana pasada. Doña Rosa había sufrido un infarto, por lo que fue trasladada a la clínica Abreu, donde se produjo el deceso. Esta noche nos acompaña desde la Abreu nuestra compañera Aris Beltré con todos los acontecimientos que están ocurriendo allá en estos momentos. Adelante, Aris. Saludos, Alicia, así es. A este centro de salud continúan llegando las personalidades a solidarizarse con la familia Hipólito Mejía Gómez luego del fallecimiento de Doña Rosa. Hace apenas unos segundos que ven ustedes en sus pantallas está saliendo en estos momentos el carro que lleva los restos de Doña Rosa Gómez de Mejía luego de que el doctor José Joaquín Pueyo pues confirmara su deceso pasada a las 9 de la noche. Rosa, Doña Rosa, llegó a este centro de salud, fue trasladada con un infarto y según explicó José Joaquín Pueyo, pues aquí en este centro de salud hicieron lo humanamente posible por salvarle la vida. Legramos reanimarla tres o cuatro veces, pero llegó un momento en que el corazón nada más. Y la verdad es que es una gran pena, una gran pena. Doña Rosa, que en paz descanse, fue una gran mujer. Usted la conoció personalmente. Sí, íntimamente y por supuesto al presidente Mejía, compañero de luchas de hace muchísimos años. Fue una mujer, fue una dama, un ser humano exquisito y de verdad que es algo doloroso para todos nosotros lo que hemos visto su vida, a la vez formando una familia excepcional, siendo una suave y dulce mujer que siempre estuvo del lado bueno de la vida. Varios han sido los funcionarios que han acudido a este centro de salud a solidarizarse con esta familia, como son José Ignacio Paliza, Milagros Ortizbos, también Luis Alberto Ten, del Igne Ascensión, también la primera dama que acaba de retirarse de este centro de salud. Por el fallecimiento de Doña Rosa, también ha expresado sus condolencias el presidente de la República, quien a través de su cuenta de Twitter ha escrito, Profunda tristeza me ha causado el fallecimiento de nuestra querida Doña Rosa Gómez de Mejía, que el Todopoderoso la tenga en su gloria. Mi más sentido pésame para mi amigo Hipólito Mejía y a sus hijos Ramón, Felipe, Carolina y Lice. Paz a su alma, Doña Rosa, visiblemente afectado, salieron en estos momentos de este centro de salud el expresidente de la República, Hipólito Mejía, su hija Carolina, alcaldesa del Distrito Nacional y los demás familiares. También algunos de los allegados a esta familia han informado que en las próximas horas darán a conocer todos los detalles y horario de los actos fúnebres en honor a la ex primera dama de la República. Por supuesto, Alicia, nosotros nos quedamos aquí para más adelante llevarle otras informaciones de este lamentable hecho, la muerte de Doña Rosa Gómez de Mejía. Ahora paso contigo. Aris, gracias por esa información. A Doña Rosa le sobreviven su esposo, el expresidente Hipólito Mejía, con quien contrajo nupcias el 14 de julio de 1964, así como sus hijos Carolina, Liza, Ramón, Hipólito y Felipe. Nació el 11 de marzo de 1940 en Santiago. Estudió su educación en la UAS, fue la primera titular del despacho de la primera dama creado mediante el decreto 714-00 por el expresidente Hipólito Mejía. Concibió la creación del Museo Infantil Trampolín. También ocupó el cargo hasta el término de su administración, la administración de su esposo en 2004. Concibió, como dije anteriormente, el Museo Trampolín. Además, ante el deceso, el alcalde de Santiago declaró tres días de duelo municipal. Diversos sectores han expresado sus condolencias y solidaridad con la familia Mejía Gómez. Y, por supuesto, tendremos mucho más de esas expresiones de dolor que vienen a través de las cuentas de Twitter más adelante, porque aún estamos recopilando y pues las tendremos más adelante. Las revelaciones de investigadores privados de que el beisbolista David Ortiz sí era el blanco del ataque armado en junio de 2019, ordenado presuntamente por el narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, y la versión de que ocurrió por una confusión fue sapestamente motivada por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez y no fueron motivo de asombro para abogados quienes pongan bajo cuestionamiento a la pasada gestión. Tras el nuevo giro de las requisas, la Procuraduría solicitará acceso formal a la investigación privada. David Ortiz busca que se esclarezca el atentado del cual fue víctima. Entiende que los procesos judiciales están abiertos para arrojar claridad y las respuestas que todos, en especial yo, deseamos saber. Esa es una cita de un comunicado que enviaron. También agradece al pueblo dominicano y también al norteamericano por su solidaridad. Jessica Pellán nos tiene más detalles. Los juristas indicaron que se resistían a pensar que un procurador de la República encubriría delitos que atenten contra la vida de una persona y que además tergiverse la información. En tal sentido, consideraron que además de investigar si hayan Alain Rodríguez, también debe incluirse los que estaban como superiores de este funcionario. Pero yo digo además que si lo hizo, no lo hizo solo. Un procurador no se atreve a hacer eso sin orden superior. Eso no es verdad. Yo no estoy incriminando a nadie, pero digo que si eso sucedió, habría que ir más a fondo y habría que interrogar también a los superiores del procurador, en este caso el presidente de la República. ¿Por qué no? De su lado, miembros del Ministerio Público dijeron a Noticias SIN que se enteraron de la investigación a través de los medios informativos y que han iniciado trámites para solicitar el acceso formal al documento para poder hacer una ponderación sobre su contenido. De acuerdo con la investigación realizada por un excomisionado de la Policía de Boston y un exagente de la CIA, el supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, fue quien ordenó el ataque porque alegadamente sintió que el astro del béisbol le habría faltado el respeto. La información que fue publicada en el periódico Boston Globe señala además que el ex procurador Jan Alain Rodríguez habría llamado al Big Papi a su casa en Weston, Estados Unidos, dos meses después del tiroteo y le pidió que hiciera una declaración pública respaldando la teoría de que el atentado fue por una confusión y según el escrito, en ese momento Ortiz se encontraba con los agentes encargados de la investigación privada y otras personas. De inmediato la defensa del ex procurador que es señalado actualmente por el Ministerio Público por presunta corrupción rechazó los resultados de dicha investigación y la calificó de falacia. La defensa de Jan Alain Rodríguez desmintió que este haya llamado a David Ortiz. Jaycee Cabellín, Noticias S&E. La pregunta a Twitter de esta noche, ¿por cuál de estas versiones se inclina usted en la agresión que fue objeto? David Ortiz, no olvides responder con la etiqueta Opina S&N. En medio de las investigaciones propietarios de un colmado en la comunidad El Valiente en Boca Chica revelan que una presunta red estaría reclutando a dueños de establecimientos comerciales ofreciéndoles hasta 300 mil pesos diarios para que entreguen su verifón, dispositivo que utilizarían para cometer el robo, que de acuerdo a estimaciones ascienden a más de 300 millones de pesos, pero 100 millones en este último, durante un fin de semana entre el 18 y el 20 de febrero. Vladimir Núñez nos amplía esta información. A mediados de diciembre acudieron al negocio de Matilde Nova, dos personas a bordo de una yipeta ofreciéndole la suma de dinero. Ustedes van, nos van a permitir el verifón para pasar la tarjeta por la noche o en la madrugada y al día siguiente usted lo va a retirar, vamos a siempre a pasar una cantidad como de un millón. Entonces ustedes van a retirar, se van a quedar con 200 mil pesos y nos van a entregar el resto. Dijo que los jóvenes acudieron por segunda vez al negocio para que aceptara la propuesta, esta vez con una mejor oferta. Con lo que ustedes van a conseguir, pueden ahorrarse inclusive trabajar por un tiempo. Mire, en vez de ofrecerle 200 mil pesos diario, le vamos a dar 300 mil por 17 días. Marino Marte, propietario del Colmado, aseguró que la mafia viene desde dentro de las instituciones que distribuyen las ayudas sociales. Eso lo están haciendo día entro, que lo busquen día entro del tronco de donde nace las cuestiones de ese programa de la tarjeta de Comaña Primero. De ahí es que está saliendo. La práctica de sustracción de fondos sociales también se produce en Pedernales, según el senador Dionís Sánchez. Es que son los que están involucrados en el sistema, que van y le proponen a los colmados. Ese fraude nace así, no es verdad que es el colmado que hace la clonación, ni mucho menos. Tanto Matilde Nova como Marino Marte abogaron porque las personas que pertenecen a la presunta red de estafadores reciban las sanciones que establecen las leyes en el Código Penal, conforme a la gravedad del fraude millonario. Vladimir Zúñez, Noticias S&N. La promesa del gobierno de subsidiar con 3 mil millones de pesos en la importación de granos al tiempo que se discute la eliminación de aranceles a más de 60 materias primas genera incertidumbre en el sector agropecuario local que teme que se convierta en una competencia desleal. Ahí está la promesa de esos 3 mil millones de pesos. Sandy Cuevas no tiene más. Es una situación coyuntural que tenemos que cargar pesado unos meses. El paquete que incluye subsidios por 850 millones de pesos a los productores y 3 mil millones a la importación de granos es vista de manera positiva pero productores agropecuarios advierten que ese tipo de medidas debe ser temporal y no debe extenderse. En otoño, comienzo de invierno, ya los precios volverán a la posición que teníamos anteriormente a la guerra de Ucrania. Para el exministro de Agricultura y presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, las autoridades deben ser cuidadosas para evitar que los subsidios a la importación y el proyecto para eliminar aranceles a 67 materias perjudiquen el impulso a la producción local. Cuando el campo avanza, la vida en general, se mejora en la República Dominicana. Eso está demostrado. Y los agricultores son gente de trabajo. Lo más preocupante sería que países que no están en los tratados de libre comercio puedan entrar con productos a la República Dominicana. Productores agropecuarios esperan que el proyecto de ley que obliga a las instituciones del Estado a abastecerse con productos locales, ayuden al sector a encaminarse en la recuperación. Impactan en un momento determinado. Lo que se quiere es que la población siga consumiendo productos de buena calidad y de la canasta básica a buen precio. Todo lo que consuma bienes del sector agropecuario tiene que ser de producción nacional. Es un aliciente también. La pieza legislativa que busca eliminar los aranceles por seis meses a las materias primas importada está bajo estudio en la Cámara de Diputados. Sandy Cuevas, Noticias S.N. A propósito del aumento en las materias primas, comedores y restaurantes de distintos sectores de la capital han aumentado el costo a sus platos del día. Tenemos la historia más adelante. Tres recursos penales fueron sometidos este lunes a la justicia contra los involucrados en la reducción de los ahorros de pensiones de los trabajadores, así lo anunció el diputado reformista Pedro Botello. Explicó que las tres acciones eran asumidas por sus propios abogados para proteger a miles de afiliados perjudicados con dichas reducciones. Una querella penal en contra de quienes administran con nombre y apellido. Una acción de amparo colectiva por el del Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de frenar de frenar y restituir el derecho de propiedad que ha sido conculcado. El legislador por la Romana deploró que aunque las quejas salieron a la luz hace poco, las disminuciones en los fondos de pensiones llevan meses reflejándose en los estados de cuenta. El presidente Abinader retorna esta noche al país por el aeropuerto de la base aérea de San Isidro tras participar en Cosa Rica en la tercera cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Desde la base aérea de San Isidro, Héctor de la Cruz nos tiene más detalles en vivo. Adelante, Héctor. Así es, gracias, buenas noches. Nos encontramos en esta base aérea de San Isidro en donde se realizan preparativos para esperar al presidente de la República tras participar en la tercera cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia que se celebró este lunes en Costa Rica. El presidente Luis Abinader llegará al país a eso de las 11 de la noche. La entidad la integran en principio los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y de República Dominicana, Luis Abinader. El primer encuentro de estos presidentes se produjo de manera informal en la reunión de la ONU en Nueva York a finales de 2021. En la misma se analizaron los problemas que son comunes en países de la región y lo que se busca es establecer alianzas para combatirlo. En la cumbre participaron también autoridades estadounidenses, por lo que el mandatario dominicano sostuvo una reunión con el subsecretario de Estado para el crecimiento económico, energía y medio ambiente de los Estados Unidos, José Fernández. En el encuentro, Fernández felicitó al presidente dominicano por su excelente manejo de la pandemia de la COVID-19 y su postura en representación de la República Dominicana en los principales temas mundiales. En esta ocasión, Abinader se hizo acompañar de los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y de Industria y Comercio, y mi pyme, Víctor Ito Bisono. Aquí seguimos a la espera del presidente, Noticias S.I.N., dando seguimiento de cerca, ya en la pista todo preparado, un dispositivo de seguridad y Noticias S.I.N., como siempre presente, para llevar a ustedes las informaciones de último minuto. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno con ustedes. Gracias, Héctor, por esa información. Retornando a la noticia con la que abrimos esta emisión estelar, La Muerte de Doña Rosa Gómez de Mejía, y les dijimos que ya estaban expresando en las redes sociales diversas, por supuesto, condolencias. Y tenemos ahora la de la vicepresidenta Raquel Peña, dice, profundamente conmovida por el fallecimiento de mi querida Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República, esposa, madre y ciudadana ejemplar. Una mujer de gran interés, siempre preocupada por el bienestar de su gente. Mientras tanto, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, escribió, una gran dama de exquisito trato. En su familia, la mejor de sus obras, Doña Rosa Pérmera será con nosotros. Su humildad vivirá para siempre. Paz. Y desde el Partido de la Liberación Dominicana, Incaro, nos unimos a la pena que embarga la familia Mejía Gómez, y enviamos nuestras sinceras condolencias. Que Doña Rosa descanse en paz y su legado los acompañe siempre. Les recordamos que pueden ampliar todas las informaciones que ven aquí en esta emisión y también todo lo que acontece en el mundo y las diferentes secciones de nuestra página web, ahí la tienen, noticias.syn.com. Además, nuestro Twitter, S&N 24 horas, y nuestro Instagram, S&N 24 horas, ambas con la misma dirección, ambas manteniéndoles informados 24 horas al día. Más adelante con una población que sobrepasa la escala.